Esa es vista y bolera, ya llegó su tubo. Puede llegando tarde como siempre. Pues sí, pero se convenza maestra. ¿Por qué? Porque soy el último que llega, pero el primero que sale. ¿Por qué llegó tarde? Uy, güey, pues llegué tarde porque fui a llevar a mi abuelita al doctor, porque le sacaron un ojo. Un ojo, pobrecita. Sí, y no quería tomarse la purga. ¿Por qué no quería purgar? Pues para sacarle el ojo. ¿Y dónde que él lo tenía? Pues el estómago. Es que el de vidrio lo estaba chupando para limpiar. ¿Sabes qué? Sídese, sídese. Antes que le saque yo los ojos de un palacio. No, no, no. Si me dio un palacio, sí me puede botar los ojos. Sídese y ya. Vainosos té.